hola amigos de youtube les saluda el 035 gamers y estamos acá en un nuevo tutorial de cómo crear un servidor de micra de la versión de la 1.7.2 hasta la 1.7.10 si quieren saber cómo abrir puerto para que para su servidor de micra le voy a dejar en la descripción del vídeo un link de un vídeo que yo grabé para que lo puedan ver y a ver si le funciona cualquier cosa me pueden contactarme por skype que él me dejará un mensaje y yo lo voy ayudando y guiando bueno vamos a ir al link que dejo la descripción del vídeo del servidor que le van a descargar esta de mediafire una vez descargado le va a dejar este archivo un entrar en la que ustedes tienen que darle clic derecho y extraer aquí le va a dejar esta carpetita no vamos a entrar a la carpeta que yo le voy a dejar unos archivos que es el spy god que éste funciona de la 1.7 hasta la 1.7.10 y después tenemos el arrancador es el que arranca el servidor de la 64 bits y el de 32 bits para ver qué sistema operativo tenemos nosotros nuestro ordenador le damos a inicio equipo clic derecho propiedades y ahí dice tipo de sistema sistema operativo de 32 bits así que a mí me va a hacer falta éste éste lo pueden eliminar o hacerle cualquier cosa con esto bueno lo que vamos a tener que hacer es darle clic derecho a este archivo de 32 bits que yo voy a utilizar le vamos a dar editar y le voy a explicar un poco esto necesitan tener java actualizada a la versión por lo menos a la versión 7 digamos si gd7 le voy a dejarle el link de java para que lo puedan actualizar después esto lo que vamos a necesitar es lo que también acá es lo de la memoria que vamos a implementar en el servidor que en 1024 es un giga o pueden poner así ponen uno o g así de un giga o simplemente si quieren hacerlo así bueno agarran la calculadora y bueno y van sumando 1024 más 1024 cada 1024 es un giga no y después acá lo que va a iniciar es el spy god que es éste que hemos descargado si ustedes le cambian el nombre por ejemplo acá éste le ponen el nombre de por ejemplo spy god 1 7 punto x así que acá van a tener que cambiar el mismo nombre 1.7 punto x y bueno y éste para que inicie bueno eso nada más se le dan a guardar y listo el actualizamos esto bueno a este nombre le pueden cambiar por ejemplo como start y bueno este archivo lo puede eliminar para que no moleste y no tenga más espacio acá y le damos a iniciar esperamos bueno esto va a demorar un poquito como bueno yo le voy a mostrar en el micramp de la versión 172 y acá en el servidor dice que es de la empieza a iniciarse de la 1 7 10 así que bueno ponen bien el micro dice iniciando el servidor en 10 segundos bueno esto no se va a crear directamente toda la carpeta sino que hay que aceptar un archivo de la eula que implementó mojan así que bueno esperamos un ratito que esto puede demorar un poco digamos dependiendo el caso de qué pc tengan si es rápida esto en un segundo lo tienen abierto digamos y bueno va a cargar todo esto le dice presiona una tecla para continuar nosotros apretamos y se va a cerrar esto le damos a eula acá el archivo del bloque de nota y en este donde dice false le vamos a poner true cuando le pongamos true volvemos a iniciar el servidor y ahora sí se va a crear todas las carpetas mientras tanto mientras que aprovechó este bueno acá dice ven espejo bueno en el que yo le puse e mientras tanto mientras tanto aprovechó comentándole de que pueden ir visitando la página de my plus que es el año yo estoy trabajando con endermonster 1 que estamos trabajando así digamos que de que se trata la página si no conocen total y voy a dejar el link en la descripción del vídeo también para que puedan ver el vídeo de que se trata mi club que es una página de tu puedes descargar el plugin ya configurado al español puedes pedir tu pedido para que para que puede para que nosotros configuramos el plugin y si tienen escape después se lo pasamos por ahí o por algún método de mensaje digamos que más usamos por es skype ahora mismo bueno estoy un configurando unas unas permisiones en un montón de cosas ustedes pueden pedir cualquier plugin así que bueno le voy a dejar también la página y el vídeo de que se trata mi club en la descripción del vídeo para que se enteren y bueno si te va gustando el vídeo por favor deja tu like no pasa nada nadie va a morir si no ponen eso es gratis vale por esto conservo conmigo vamos a ver siempre me sale ese mensaje cuando grabó bueno ahí como ven ahora se está creando todas las carpetas esto se está creando la generación del mundo bueno una vez cargado todo esto le vamos a dar esto escribimos ahí le damos a enter para que se cierre el servidor y bueno si ten 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 esperamos un ratito esperamos un rato vale le voy a explicar más o menos cómo funciona esto porque esto también le va a servir porque yo tenía un servidor de crashbookgit en que cuando yo baneaba a alguien o ponía el admin tomaba toda la gente como que si fuese la misma ip así que esto te resuelve ese problema que me resolvió a mí lo primero que vamos a hacer bueno acá la carpeta plugin es donde pueden meten todos los plugins que ustedes tengan el plugin funciona de todas las versiones de la 17 hasta la 179 pero yo aconsejo descargar las últimas versiones del plugin para que no tenga ningún fallo así que no importa por ejemplo si ustedes le ponen un plugin de la esencia el de 179 y yo entro desde minecraft de la 172 no pasa nada bueno acá tenemos los mundos que se crean el mundo world está la carpeta las carpetas el mundo del nether y del en bueno acá uno lo estos son estos archivos le dan clic derecho editar pueden abrir con blog de nota o editar con notepad plus plus que acaban de estar todos los nombres de los baneados digamos de los players que son baneado de ip o baneado por nombre después tenemos este archivo book it que yo lo voy a abrir que le voy a mostrar un poco como es este alone en como vieron en server properties te dice de que si tú quieres que se active el mundo del nether bueno pero es y no viene del end para activarlo y desactivarlo así que acá está para activarlo desactivarlo si ustedes quieren que se si ustedes quieren ponen trump bueno a ver nada más por acá configuración 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 no necesitaba más no nada más le da bueno acá lo guardan dependiendo la configuración que ustedes hayan hecho bueno acá comando no hay nada no hay nada después saca la eula de lo que nosotros tenemos que aceptar como yo le mostré al principio el gel en la ayuda es como un tutorial que viene de esto pero bueno después los opea que la lista de los opea que le dan editar y aparecen los nombres que son o sea la las personas que son ope en su servidor permisión no utilizo esto yo después server es del server properties vamos acá concentrar y acá tenemos a la unede si quieren activarlo sí o no bueno esto lo explico yo en cómo abrir puertos dependiendo el puerto que hayan puesto ustedes van a tener que ponerlo acá después el server ip bueno no hay que poner nada si abren puerto acá lo deben dejar vacío esto es si ustedes quieren que aparezcan los aldeanos el espon de aldeanos la guay list o sea la lista blanca o sea quien está la guay list y ten mantenimiento el espon de animales o sea que sepa un en animal en el mundo hardcore si ustedes quieren ponen true es no perdonable bueno esto no online mode si ustedes quieren que entren los premium si quieren que entre los premios lo ponen tú y si quieren no premio ponen falso o sea no significa que no van a poder entrar los premios también o sea si lo ponemos en fase van a poder entrar la clase que es premium y no premio después el pvp si quieren que esté pvp en todo el servidor en la dificultad este enable command block está en falso y siempre viene desactivado son los bloques de comando para activarlo le ponen true el gamemode que van a entrar los jugadores al entrar al servidor después acá lo máximo player que van a estar o sea estos son los son los slot o sea esto los slot spawn de monstruos de monstruos si quieren que se genere en todo el mundo o sea en todo el servidor el espon de estructura o sea son las aldeas y la genera generación de o sea la la distancia si quieren que es un survival y no quieren que tenga la lag siempre es recomendable ponerlo en 3 eso no hay las pero eso perjudica un poco porque uno puede tener visión lejana así que yo lo pongo en 5 y el mod es lo que nosotros vamos a poner acá o sea es esto si ustedes quieren ponerle no sé nombre en colores le voy a dejar el código de los códigos lo voy a dejar en la descripción del vídeo con esto lo que yo tengo por los extra lo que éste le voy a dejar este código lo voy a copiar un bloque de nota este es el código este es como que esto es como que reemplaza esto cuando ponemos en el cartel después de este código ponen la letra de color que la c o la a o la b yo le voy a dejar todo en la descripción del vídeo o sea van poniendo acá y ponen acá por ejemplo yo voy a poner esto no perdón acá hola y listo ya está guardado le guardamos la configuración perfecto después spygot acá es si ustedes tienen un servidor bungee esperen que se me está trabajando esto vamos a cerrar esto que no me sirve esto si ustedes tienen muchos cortes le ponen true ok si tienen muchos coros aún es una network le ponen true y nada más acá pueden poner los mensajes que van a aparecer por ejemplo esto cuando no están en la lista acá pueden cambiarla que puede turn le pueden poner tú no estás en la lista o acá si cuando ponen un comando desconocido pueden poner comando desconocido o el cero está lleno acá y bueno y el cero se está reiniciando lo bueno de esto es que te viene también el el anti que rey para que está no está para arriba creo no 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 lo veo para nada pero viene con un sistema de anti que rey el el spygot que está bueno digamos para evitar eso acá ven anti que rey está activado y estos son los bloques que no van a dejar ver digamos y bueno este toda la configuración de un servidor de spygot ahora le voy a mostrar le vamos a entrar vamos a iniciar el servidor bueno como ven ya se está iniciando el servidor está cargando de vuelta las eta y la semilla del mapa así que bueno esto va bueno ya está entramos localhost yo entré de la 172 y ven que me deja entrar bueno a mí me da un poco de lag porque un nuevo mundo y bueno esto es todo el servidor pero bueno es todo el tutorial este es el servidor que hemos creado y bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirte da like y comentar cualquier duda y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao